El lenguaje inclusivo nos ofrece la oportunidad de construir una sociedad donde todas y todos seamos reconocidos con los mismos derechos. A través de una reforma al artículo cuarto constitucional, reconoció la igualdad entre mujeres y hombres y dio lugar a la promulgación de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, cuyo objetivo es regular y garantizar la oportunidad de igualdad y de trato. No obstante, aún con estos avances normativos, en México ha querido persistir una configuración del lenguaje que invisibiliza y con el respaldo de todas y de todos debemos reformar. Es importante nombrar y reconocer a las mujeres en el espacio público, porque como lo dijera nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe. Nombrar es visibilizar, conocer y reconocer. Y en esta ruta de reivindicación es la que fundamenta el propósito de esta iniciativa, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer expresamente presidenta de la República, gobernadora y presidenta municipal, todas con A en nuestra Constitución. Desde lunes, pasado primero de octubre, la primera mujer presidenta nos representa a todas y a todos en la historia de nuestro país. Hasta enero de 2024 solo habían competido por el cargo de la presidencia de la República, seis mujeres sin que haya sido electa ninguna de ellas y la titularidad de dicho cargo ha sido ocupada por hombres al menos desde el inicio de la vigencia de la Constitución Federal de 1917. Por ello, el proceso 2023-2024 fue histórico, entre otras razones, dio lugar a la primera persona titular del cargo. Nuestro país tiene una presidenta por...